un feliz y bendecido día cada uno de ustedes un abrazo super gigante miles de bendiciones bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal mario cardona más familias bien acá seguimos entregando información seguimos dando respuesta a muchas preguntas y le doy es muy importante sobre todo porque recordemos que estamos a la espera pues de muchas cosas estamos a la espera de que nos den esa razón acerca de esa devolución del iva que muchos que millones de ustedes pues venían recibiendo y que la dejamos de recibir hace dos pagos cierto yo tengo unas preguntas bien importantes que pues me realizan y que es importante vuelvo y repito igual la redundancia poderles entregar y resolver a cada uno de ustedes por ejemplo tenemos esta pregunta que nos hace doña anna milena me dice buenas noches don mario muchas bendiciones don mario una pregunta que se hace es que se sabe de la devolución del iva dice pagarán todos los meses atrasados un fuerte abrazo saludos desde el huila pregunta importante pagarán los meses atrasados también tenemos esta pregunta que nos hace o mayra paternina dice van a pagar todos los meses que no han pagado del iva y pues vamos a vamos a explicar bien explicadito y darles una razón súper importante yo me voy a remitir un poco aquí a nuestra a nuestra plataforma de lo que es familias en acción y quiero que miremos detenidamente lo siguiente para que entendamos lo que nos están preguntando tenemos acá la pestaña de liquidación de compensación del iva y no sé no nos damos cuenta que lo que nos han cancelado esto es una familia normal de familias en acción pago 1 pago 2 pago 3 pago 4 y pago 5 el pago 1 arrancó por allá en marzo del año pasado cuando empezó la pandemia y así sucesivamente se cancelaron solamente hasta el pago 5 que fue en el mes de diciembre que todos recordamos que ese fue el último pago que nos entregaron pues bien hay que tener en cuenta lo siguiente con respecto a esa situación demos cuenta que a nosotros durante toda esta cantidad de preguntas pues que se han hecho recordamos que la doctora nuestra nuestra directora de prosperidad social que la que maneja todo lo que es estos programas sociales la doctora susana correa pues nos dijo que el gobierno había decretado cinco pagos para devolución del iva lo que quiere decir que claro hace dos pagos no nos están cancelando devolución del iva y pues el pago 5 fue más o menos en el mes de diciembre fue el último pago yo sé que si ustedes venían recibiendo pues hace dos pagos no están recibiendo esta devolución del iva y digamos que dándole respuesta a esa pregunta pues que nos realiza tanto doña anna milena como doña o mayra pues acá nos damos cuenta que si nos dijeron si la doctora susana y el gobierno nos dijo que solamente eran cinco pagos pues esos pagos atrasados esos dos pagos atrasados que tenemos nosotros que no han cancelado pues podríamos concluir que no los van a devolver desafortunadamente eso no es retroactivo ya vuelvo y repito ellos justificaron pues que eran solamente cinco pagos devolución del iva y por lo tanto esos dos pagos anteriores pues no los pagarían entonces yo creo que debemos descartar esa posibilidad de que nos vayan a devolver esos dos pagos de devolución del iva lo que sí tenemos que estar es pendientes que nos entreguen o ya en las próximas entregas de incentivos de familias en acción pues se le siga cancelando esos nuevos 76 mil pesos que son ahora más las nuevas familias que el gobierno ha dicho que va a ingresar para lo que es devolución del iva esto lo que quería entregarles en esta hora del día entregarles esta información contestar esas dos preguntas súper importantes como todas las que ustedes realizan y como siempre precipitarlos a que no olviden darnos ese like tan importante y igualmente suscribirse a nuestro canal mario cardona más familias me alegro mucho saludarlos gracias por la compañía por estar pendientes un abrazo y una bendición enorme chao chao cuídense mucho dios les bendiga